Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos con la nueva presidente de la Liga Vallecaucana de Atletismo, Eliana Cruz. Ha llegado precisamente a dirigir los destinos de este deporte en nuestro Valle del Cauca. Nos alegra, Eliana, la buena noticia. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre nos hemos sentido muy acompañados de parte de ustedes. Y bueno, aquí empezando este proceso, un día a la vez, en un medio muy de hombres, es tratar de incursionar siendo mujer, pero nos esforzamos porque cada día sea mejor. ¿Cómo encontró la Liga? Bueno, yo venía trabajando periodos anteriores y hemos tratado de irlo organizando administrativamente. Tenemos una Liga que maneja ya una información contable, estable, una Liga que ha enviado a todos los campeonatos a sus deportistas. Digamos que hay muchas cosas por hacer, pero los periodos anteriores avanzaron mucho. El escenario, Eliana, que nos preguntan mucho por el estadio de Atletismo. Sí, nosotros también preguntamos mucho por el escenario. He tenido varias reuniones con el interventor de la obra. Lo que me dice es que había un tema de dirección de obra que ha hecho que se retrase. El retraso básicamente es que hay que hacer de nuevo una que otra cosa. El estimado como máximo para entregar la pista es a finales de marzo. Además, ya está a portas. ¿Quién la acompaña en esta nueva directiva de la Liga? Bueno, me acompañan amigos, como siempre, compañeros de trabajo, Jessy Sandoval, Sandra Hospitia, me acompaña Jennifer Beltrán. Y ingresó alguien nuevo que es Natalia Mora. Natalia es una niña que viene haciendo administración deportiva y ha hecho una excelente labor y entró a apoyarnos desde la Secretaría de la Junta Directiva. Qué bueno, ahí hay un buen equipo. Bueno, hablemos ya de Juegos Nacionales. Eso ya está también a la vuelta de la oreja, como dice uno. ¿Cómo se está preparando el Valle? Porque la intención es retener títulos. Sí, la intención este año es que Atletismo gane en Juegos Nacionales. Aspiramos alrededor de 14 medallas de oro, 12, 14 medallas de oro. Nos estamos preparando, básicamente hicimos una planificación desde Indervalle, el acompañamiento de Indervalle, buscándole fogueos internacionales a los deportistas y haciendo toda la planificación del nivel competitivo para llegar en último nivel a Juegos Nacionales. ¿La preparación de la selección, cómo se va a hacer afuera, dentro de Colombia? Muchos van a estar en el extranjero, otros van a estar en concentraciones en otros lugares del país. Por ejemplo, hay concentraciones en altura, para la gente que tiene que irse adaptando un poquito. Y ya todo eso está planificado versus calendario competitivo. Bueno, siguen llegando carreras, que eso es bueno, eso es positivo para el atletismo. ¿La América Run Series es importante también? Sí, muy importante. Realmente estamos muy motivados porque es una unión que era necesaria. Alguien que acoge tanta hinchada como es el fútbol, que viera el atletismo, la posibilidad de sociedad y esperamos que sean muchas más versiones. Ojalá así sea. Pues Eliana nos alegró saludarla y saber que está en buenas manos la liga vallegaucana del atletismo. No, muchísimas gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta. Eliana Cruz, en Logros para Contar. Eliana Cruz, en Logros para Contar.